... Mañana se juega el Clásico en Mendoza. En Mendoza con un importante operativo de seguridad, Pablo. Así es, como bien decís, 1500 son los efectivos para custodiar un partido que tiene una expectativa enorme. Justamente una provincia que iba a esperar el Sub-20 con la Argentina y también el Superclásico para tener todo lo que significa en materia de fútbol de verano, juntos. Sin embargo, con la salida prematura del Sub-20, todo se centró en el Superclásico con entradas agotadas, con un equipo suplente de Boca, pero atención, que las dos veces que Bianchi puso suplente frente a River, las dos veces ganó Boca. Esto hay que decirlo. River con titulares. River con titulares y Boca con suplente. Las dos veces con Bianchi en el banco, con el celular de Dios, como les decía, bueno, todavía no encontró el número todavía en esta etapa, pero le ganó. El Virrey tendría a Ustari en el arco. Aguirre, Celay, Burguillo, Albin. Guillermo Fernández, Herbes, Bravo, Colasso. Allí está la duda. O Bravo, Blandi, o Acosta, o Blandi. Y Luca Beatrizzi va a jugar como titular. En Mendoza, Ramón Díaz presentará a Barovero, Mercado, Román Bottinelli, Sánchez, Poncio Ledesma, Bancioni, Mauro Díaz, Funes Mori y el uruguayo goleador Rodrigo Mora. ¿Qué pasa con Treseguet? Irá al banco de los suplentes. La palabra de Ramón, que en algunos minutos más, junto al plantel superior de River, aterrizarán allí en Mendoza. Llegar al Superclásico. ¿Usted se animaría a diferenciar cuál es su estilo de juego y cuál es el estilo de juego de Carlos Bianchi? Yo te puedo explicar a lo que intento jugar yo. A lo que intenta jugar Boca, pienso que el que lo tiene que explicar es Bianchi. Sí te puedo explicar a lo que la intención nuestra es es lo que se vio en el primer partido que jugamos con Boca. Eso, ser agresivo, tener ritmo, manejar la pelota. Presionar y salir de mitad de cancha para adelante. Eso es lo que intentamos hacer y eso es lo que vamos a seguir intentando. Creo que la intención es ir viendo cómo se recuperan. Sí, por respeto a la gente de River, para el público que quiere ver a los jugadores, entonces decidí que jueguen los mejores en este momento, lo que están, y repetir el equipo porque hizo una muy buena prestación en el último Clásico. Y sé que Mendoza es de River. Entonces, creo que por respeto a ello, llevo a todos estos grandes jugadores y esperemos darles la satisfacción nuevamente. Los refuerzos van a ser importantes, pero en esta semana voy a tener la reunión con Daniel, con Diego Turnes, para darle un toque definitivo a todos. Sí, ahora ya tengo el panorama más claro con el equipo que tengo. Así que no nos queremos equivocar en eso, tampoco saber que River es un equipo muy grande, una institución, y eso no quiero que se le pierda el respeto en ningún momento. Por eso en esta semana ya vamos a tomar decisión. Mauricio Martín, la previa del Clásico de Independiente Boca, te hizo una apuesta pública de 50.000 pesos al Clásico del sábado en Córdoba. Creo que ahora no pasa tanto para la apuesta porque son partidos amistosos. Vamos a esperar cuando realmente sean los puntos, ahí vamos a jugar algo grande.